Jorge Sampaoli continúa trabajando para diseñar el once de la selección chilena y que afrontará en casa la final de la Copa América ante Argentina. Dos cambios se prevén en el equipo austral, el ingreso en defensa de Francisco Silva y Jan Bocellur por Eugenio Mena y José Rojas, de resto serían los mismos hombres que derrotaron a Perú. Bueno, la verdad que no es fácil, viendo también la calidad que tiene Leo, viendo también lo que ha hecho durante su carrera, que ha sido increíble, pienso que el fuerte nuestro es el grupo. Los australes intentan sacarse la presión a los que son sometidos por Argentina tras la goleada ante Paraguay. Hay que tirar toda la canta a la barrilla, creo que Argentina es una selección que viene de jugar la final de la Copa del Mundo y creo que nosotros algo tenemos que decir porque estamos en nuestra casa también. Por su parte, la selección argentina que también se encuentra en Santiago, trabajó una vez más con Martín de Micheles como titular, pues Ezequiel Garay aún no se recupera 100% de la gastroenterocolitis. Mañana Gerardo Martínez definirá en su última práctica si va el veterano defensor o si se recupera el hombre del Zenit de San Petersburgo.